Los amigos siempre estaban hablando de reencarnación y de esta vida y de la otra vida y el regreso y no sé qué cosa. Y un día le dice uno al otro, óyeme, si yo me muero antes que tú, pídeme lo que tú quieras que yo te averigüe en el cielo, que yo te lo averigüe y vengo y te lo digo. Dice el otro, no, yo no tengo nada que averigüe. Y tú, dice, no, yo sí quiero que me averigüe algo. Si en el cielo hay terrenos de pelota, si se juega la pelota. El amigo ese murió como dos o tres años después y él esperando que viniera. Toda la noche estaba esperando hasta que una noche dice, Ernesto, ¿eres tú, Chicho? Dice, sí, soy yo. Coño, Chicho, qué bueno que viniste. Bueno, cuéntame, cuéntame, averiguate lo que yo te dije. Dice, no, espérate, calma. Te voy a dar dos noticias, una noticia buena y una mala. La buena es que sí hay terreno de pelota en el cielo. Coño, qué bueno. ¿Y cuál es la mala? Dice, la mala es que tú estás anunciado para abrir el juego de la semana que viene. Dice, la mala es que tú estás anunciado para abrir el juego de la semana que viene. Gracias.